Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar Un reloj que no se tienta flores que ponen contento Y no se te atrapen hasta el final Hola a todos mis brothers, espero que se estén pasando chido chidorris Todo, 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 lo chido, todo, lo chido, todo Que se la estén pasando chévere Y bueno, hoy estamos en un nuevo video O sea, es que ya se, de seguro ya se están sacando de onda Que por qué ahora estoy subiendo video diario Pero es que sí, ahora sí ya voy a empezar a subir videos más seguidos Y bueno, si vieron en el video anterior Que si no lo has visto, velo a ver, velo a ver Pues, pues, enseñé estos LEDs Estos LEDs Ahí viene mi hermoso perrito Ahí lo ven Ahí está Ay, qué bonito Me parece peluche, peluche Y bueno, y bueno Voy a hablar de los LEDs Espero que no se escuche Ese auto ¿Por qué? Me enojo, eh Me enojo, brother Espero que no se esté escuchando Porque este micrófono Es una pasada, chaval Y bueno, pues Vamos a hablar de estos LEDs Y vamos a hablar del problemita, ¿no? Como vieron en el último video Pues, ahí están los LEDs Y dije que les iba a hacer su reseña Y pues, aquí está la reseña Ahora sí Veamos el desempaquetado de los LEDs Ya sabrán los vecinos, ¿no? Con relajo la paquetería Oh Ahí están los LEDs El eliminador Esto es, creo, para el control Y los LEDs ¡Qué madre mía! Muyen a mucho pegamento, chaval Se ven bien, eh Se ven bien Y según yo Viene el controlador y el ¿El controlador? Este es el controlador Pensé que estaba más pesado, bro No A ver, aquí está el El controlito Muy cute Y bueno Esto, según yo, se conecta así Y Se usa como Se usa Ahí, bros Ahí, ahí está, bro Muy bueno La cosa es que ya llegó Nuestros 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 Eh, eh Hola, hola, hola Hola What the fuck, bros A ver Un momento épico Un momento épico Hola 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 Pasó graf ¿On estar o no piónda? No sé qué pasa ¿Qué onda? ¿Por qué no fue el nombre? Bueno, como ya vieron Como ya vieron Todo bien Hasta que lo destapé Y los conecté, amigos Los conecté Hubo un pequeño Hubo un problemón ¿Qué digo? ¿Qué digo? Problemón ¿Qué digo? Un gran ¿Qué? ¿Eh? Problemón, brothers Aquí es que Pues si vieron el clip A detalle Los conecté Todo bien Este a la cosita blanca De la antenita Y la antenita Y la antenita A los LEDs Y como se fijaron Al conectarlo aquí Dieron un flashazo Los LEDs Y dije Bueno Eso es lo que hacen Al conectarlos ¿No? Ahora Pues los enciendo Con su control ¿No? Y pues No sirvió ¿No? Hasta que vieron Que corté el video Entonces pues Tuve cheque Y cheque ¿Cuál era el problema? Y pues Pensé que era mi conector Que es un poco viejito Pero no Pero no Este No eran los LEDs O sea Eran los LEDs Inmediatamente dije ¿Sabes qué? No sirven No sirven los LEDs Y pues Le mandé mensaje Al Al vendedor Que me los vendió Y muy atento Muy atento Un aplauso Para él Muy atento Me respondió Que me Este Me pasó su Whats Para que pues Le mandara un mensaje Y viéramos Cómo lo iba a devolver Y todo ¿No? Inmediatamente Le dije Cómo se devuelve Y que eso Me explicó Ya Me explicó Que pues Mercado Pago ¿No? Y que Después Iba a acreditar El El ¿Cómo se llama? El dinero A esa cuenta Y lo podía Retirar ¿No? Eh Dije Sale Es un Pero eso Los devuelvo ¿No? Pero es un gran Relajo ¿Eh? Es un relajo O sea Es un relajo Brothers Es un relajo Eh Y bueno Me 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 puse Triste ¿No? Porque pues Nunca me había pasado Eso con Mercado Libre Y pues Era la primera vez Que me Que me sucedía Algo así ¿No? Eh Es algo Que me Que me había sucedido Eh Algo así En En Mercado Libre Y pues Pues dije Que malo Que mal ¿No? Que mal Este Pero Pues no fue tan malo Mercado Libre También Fue muy atento A todo lo que Pues pedía ¿No? Que me devolvieran El dinero Todos Muy Muy Pero que muy Atento Mercado Libre Claro que sí Un aplauso también Por eso Por eso les digo Que compren por ahí Porque es muy confiable Ya sea Aunque salga malo Pues les van a devolver El dinero Sí o sí Cracks Y bueno Entonces Entonces Vayan Pues Estuve checando Después de eso Los deaths ¿No? Y me di cuenta Que era Este Este enchufe El eliminador De 12 volts Era Era esto El que estaba dañado Y O sea Esto cuando enciende Pues prende Aquí se ve un led Enciende Cuando lo enciendes Pues se enciende Pues cuando lo apagas Pues se apaga ¿No? O sea Es que Conmigo aprenden Más que en la escuela Broder Yo con eso Les digo O sea Y pues bueno Se apagaba Y en eso También los Los leds También daban flashazo Y luego Luego se apagaba Junto con este foquito Y dije ¿Sabes qué? Son estos Es esta Es esto Eh Después Vi la entradita Y le comenté a mi mamá Y pues los dos dijimos El modem El modem Tiene esa entrada Broder Y Y pues sí Subí A quitarle el del modem Lo conecté a los leds Dije Si se queman Que se quemen ¿No? Es eso Y no Prendieron Al mero pelo Chaval Al mero pelo Chaval Prendieron Super 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 Mega bien Y bueno Pues ahí Ya sabía Que el problema Era esto Eh Ahora sí Ya Ya encendieron los leds Todo bien Todo chido Pero ahora el problema Es que no tenía internet Porque el cable Lo teníamos leds Entonces En 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 su consultorio De mi mamá Eh Recordamos que tenía Un modem Vaya Un viejito Y dijimos A lo mejor Tiene esta entrada O sea Eh Fuimos a buscar Y para la buena suerte Pues si tenía Pues si tenía Pues si tenía Pero no era del móvil Era de un teléfono Motorola De sus De casa Pero era lo mismo Si servía bro Eh Y bueno Pues lo cambié Y ya tuve internet Leds Y todo bien Nada más que eso No es No funcionó No es por No es por Tirarle Eh Caquita Al vendedor O a Mercado libre No Eh Al contrario Le estoy haciendo Muchas gracias Por ser atentos Yo Yo que sé Que este Pues se pegó En la paquetería Se golpeó O pues tal vez Fue algo de fábrica Que estaba mal O O tal vez es mi casa No lo sé Eh Muy bien Muy bien No es por Tirarle caquita Como dije Al contrario Les doy muchas gracias Por estar atentos A mi compra Y a la devolución Que iba a haber Y bueno Ya dejaron de eso Y pues ahora si voy a Explicar Como son los leds Bueno Pues ya Como vieron Este es el Eliminador Aquí está Como lo vieron En el En el House Me estoy oyendo lejos Porque el micrófono Se quedó aquí Ahí Pero Aquí está el eliminador Es este Que hasta dice Motorola Esto Va conectado A Aquí A este cosito blanco A este cosito blanco Chavales Si lo están viendo A ese Y pues aquí está el cable Del eliminador ¿No? Pues si Ahí sí ya funcionan los leds ¿No? Pues ahora sí Ya los puedo prender Y miren A su mecha Ya tengo Ahorita no se ven mucho Porque pues es de día ¿No? Es de día Pero en la noche Les voy a grabar Un clip Para que vean Cómo Cómo se ve ¿No? Trae muchos colores Incluyendo el blanco Mira Muchas variaciones Que para apagar Mira Ahí se apaga Enciendo Prende Pues prende ¿No? Y así Así Eh Que en la noche ¿No? Que te molesta la luz Pues con este Que le bajas brillo Y va bajando brillo Como lo están viendo acá Ah ya O sea ya casi Ni se ven Bueno Eh Ya es de noche Claro que sí Claro que sí Como vemos Pues se apagó la luz Pues se hace De noche Crack O sea es que mira ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues quién sabe Chaval Y bueno Pues Para encender Los LEDs Eh Ahora déjenme Encuentro El control Aquí está No me estarán viendo Pero pues se va a encender Miren Ah Este es pari Amigos Eh Que vean Que se ve en un buen Mira Aquí está el color rojo Y bueno No es todo el No es todo el El brillo Es todo el brillo Vaya Pero le podemos bajar Lo que les decía En el video Se le puede bajar Miren Este es muy bajito Ahora le emprendemos Y bueno Ilumina Un chorro Eh amigos Igual acá De Aquí en la parte Del cero Ilumina mucho En la parte Del cero Miren También tenemos El verde Aquí es un naranja Este es un naranja Este es un poquito Un poquito Más alumbrador Igual es Creo todo el brillo Ahí está Ahí está Ese es todo el brillo Que tienen Amigos Igual miren Amigos Alumbran Mucho La habitación Aquí en el video Se ve que como que Cambian de color Pero no Luego sigue Un poquito Más amarillo Este es un poco Amarillo O sea Se ve blanco Pero es un amarillo ¿Entiendes? Es como un amarillito Pero Aquí en el video Se ve blanco Miren Este es un Como un Otro amarillito Entre verde Y amarillo Y este es más amarillo Pues que no se ve bien Amigos O sea Ahí está Pero se ve como que Amarillo ¿No? Ahora el verde Miren Este si es verde Este luego Luego se ve que es verde Igual Menos brillo Ahí miren Muy bajito Ya vieron Ahora le subimos Ahí está Bien Ahora como un azulito Ahí está Un azulito Este Turquesa Vaya Este es un poco Más azul Este es más azul Como lo ven En la imagen Y pues este es más azul ¿No? Este ya es más azul Ahora si viene Este un poco más azul Hola Se ve chido Se ve muy chido Espero que me estén Escuchando bien Porque apenas me fijé Que no acomode bien El micro Este es un Moradito Ahí se ve Luego luego Un poco más morado Un poco más morado Y rosa Este es el rosa Amigos Y se ven muy bien Amigos Se ven muy 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 pero que muy bien Los LEDs Aquí en el Escritorio Ahí se ve Ahí Ahí se ve El Como les dije El problema es el pegamento ¿No? Miren ahí ya se me despegaron Pero bueno Me dio una notificación Y bueno Pues Pues no importa ¿Verdad? Ahí está Y bueno Ah y por último Vienen Las Las Cosas que Les enseñé En la tarde Este si es blanco Wow Y alumbran muy bien Igual se le puede Bajar el brillo Miren Ahí está El brillo mínimo Es una gran diferencia El brillo Y este es el Este es el máximo ¿Eh? O sea Es que esto ya se ve mejor Tenemos el flash Miren Le pueden Le podemos subir La La velocidad Miren amigos Party Miren Oh Eso se vio chido ¿Eh? Ahí está Este luego sigue el estrobo Van cambiando colores Miren Ahí va el verde Un turquesa Miren Un azul Ahora sigue el El fade Este también Como que cambia Miren Ahí va cambiando De colores Este también Es como que Fiesta Igual se le puede subir La La velocidad Se ve bien chido Chavales Como que te marea Y bueno Este es el rojo Bueno pues La pregunta Lo ponemos en blanco Ahí está La pregunta Misteriosa Los compraría nuevamente Pues si Los compraría nuevamente Porque pues Son unos Grandes Como ya les dije Ya les Ya les dije Ahorita nada más Están prendidos los leds Y me Me están viendo Bien Bien Pero bien chido ¿No? Y bueno Estos son Los leds Si los volvería a comprar Obviamente Nada más el detallito Que les dije Del iluminador Pero cosa que no se puede solucionar Buscando ¿No? Y bueno Ya les enseñé Las modalidades Pero si los compraría Muy bien Les dejaré el link En la descripción Y bueno Son de muy Muy resistentes Se pueden doblar Muy bien Y se pueden recortar Cada 10 centímetros Muy 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 Pero que muy buenos leds Así es que bueno Esto ha sido todo Y nos vemos En la próxima Así es que Bye Bye